Creo firmemente en la República Dominicana, en los valores que cultiva su gente y quiero honrar cada voto que reciba haciendo avanzar al país como nunca antes. Estoy preparado para luchar y ganar este desafío. Yo no estoy haciendo una campaña electoral, yo estoy construyendo un sueño y trabajando para superar las dificultades y seguir creciendo. Encuentro con el próximo presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, en el United Palace. ¡Gracias!